Pude llegar, no pude evitar preguntarte, pude anotar en tus ojos tristes que lloraste, 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 te maltrató. Dime que te hizo ese cobarde, su mamá nos lo enseñó, que es una mujer, no se le hace, no se hace, no se hace. Déjame quitarte el maquillaje, déjame sentirte y abrazarte, quítate la boca y ponte bella, quiero verte así como eras antes. Deja el sufrimiento en el espejo, coge tu cartera y yo manejo, cumplirse la noche de nosotros todos. Dime que te hace dormida, y tú aquí en mi cama, muerto de la risa, y él no sabe nada. Yo no soy bandida, yo soy una dama, hicimos justicia porque en el amor el que la hace la paga. El que tenga tienda, que la atienda, o que salga de ella y que la venda, si un hombre que la pegue, eso es un macho, es una mujer cuando corra los gachos, él no sabe que ella tiene suplente, y que hace tiempo nadie me pone caliente, que me mate con flores y no con golpes. Si no me da cariño, yo me atrevo, lo que viejo pa' uno pa' otro es nuevo. Si se cansa, le aguas en el levo, lo que viejo pa' uno pa' otro es nuevo. Si no me da cariño, yo me atrevo, lo que viejo pa' uno pa' otro es nuevo. Si te llamo voy a hacer peleo, lo que viejo pa' uno pa' otro es nuevo. Déjame quitarte el maquillaje, déjame sentirte y abrazarte, quítate la boca y ponte bella, Quiero verte así como eras antes Llega el sufrimiento y el espejo Coge tu carter y yo manejo Con prisa la noche de nosotros dos Y el que hace dormida Y tú aquí en mi cama Muerto de la risa Y él no sabe nada Yo no soy bandida Yo soy una dama Hicimos justicia porque en el aborto El violar se la apaga Y él me hace dormida Y yo aquí en tu cama Muerto de la risa Y él no sabe nada Tú no eres bandida Tú eres una dama Hicimos justicia porque en el aborto El violar se la apaga Si él no me daño Yo me atrevo La vida, la vida Me lo pido Pa' uno cuando me muevo We won't let it Loven and pray Gracias por ver el video.